Este es el top 11 de peores películas de 2022. La verdad es que tenemos que hablar tanto de lo bueno como de lo malo, y este video es precautorio, para que ustedes se ahorren de ver estas cochinadas. Unas están peores que otras, la verdad, tengo que decírselos, pero no se pierde nada viendo esto. Y sí, esto fue a mi gusto lo peor de 2022, a su gusto, por favor, si hay que darle like a este video, comentarlo, compartirlo. Ahí coméntenme qué agregarían, si están de acuerdo o en desacuerdo con alguna de estas películas que yo agregué como lo peor de 2022. En esta lista que va más en orden alfabético que cualquier otra cosa, quizás, he puesto 365 días. 365 días más, o 365 días aquel día, la que ustedes quieran, porque las dos se estrenaron este año, parte 2 y parte 3 de esta trilogía, basada en esta serie de novelas eróticas, que son muy similares a 50 sombras de Grey. ¿Por qué las puse? Por una muy sencilla razón. Porque estas películas no tratan de nada. Son de personajes que tienen una relación tóxica, todavía peor, por eso también hay que agregarla. Y más allá de que nos presentaron a Miquele Morrone, este actor que es súper chacalón y sí está muy guapo, pues fuera de eso, estas películas simplemente son una hilación de escenas eróticas una tras otra, con música de fondo, con bonitos paisajes y nada más. Película número 2, Soy tu fan, la película, que es una cochinada de películas sobre la serie que intenta retomar a los personajes de esta serie tan exitosa hace algunos ayeres en Canal 11. La verdad es que de esta película lo más que se habló y lo mejor que se habló, y no sé si eso fue bueno, fue porque a Ana Claudia Talancón, su protagonista, se le pasaron las copitas. Pero es una película que no cuaja por ningún lado. Se supone que los personajes de Martín Altomaro, de Ana Claudia Talancón, se encuentran en una boda de muy buenos amigos en la playa, pero es muy decepcionante. Yo no vi La Química, que me vendieron tanto, vi muy desaprovechado al elenco, vi una película que quiere ser cómica, pero no lo es del todo, ser disruptiva y ser contestataria y propositiva, pero tampoco. Mal, todo mal, con Soy tu fan, de lo peor del año definitivamente. Siguiente película que se pueden ahorrar fue un estreno en Netflix. Se llama Brazen en inglés o impúdica en español. Es protagonizada por Alisa Milano y es un thriller. Ella es una escritora que está tratando de encontrar a un asesino serial llena de clichés, mal actuada. Evítala. Película número cuatro, La Burbuja. Esta es una película de Jude Apatow. Jude Apatow es un director, la verdad que bastante famoso, que ha tenido éxitos como Virgen a los 40 o Ligeramente Embarazada. La premisa de La Burbuja no sonaba tan mal. La idea es que son un grupo de actores que están en una burbuja durante la pandemia para grabar una película. y la intención de la historia era generar una sátira sobre la propia industria del cine. No cuaja. Esa es la realidad. No cuaja al final, los chistes no caen donde tienen que llegar y es una pena porque es una película con un elenco pues interesante que incluye a Karen Gillian, a Pedro Pascal, a Leslie Mann, a David Duchovny y pues no, al final es aburrida, desosa, todo mal. Siguiente película, posición número 5, para un crimen de película. Casi te sangran los ojos cuando uno ve esto. Se llama Mis Reyes contra Godínez 2, El Retiro. Y yo lo primero que les puedo decir es retírense de esa película. ¿Se acordarán que Mis Reyes contra Godínez pues fue una comedia mexicana? Eh, no era lo mejor, pero era bastante divertidona. Tenía sus ocurrencias, tenía sus propuestas. Esta secuela no, es como pegarle a Dios. Intentan retomar a los personajes tiempo después, eh, donde están tratando de encontrarle un equilibrio a la relación entre los personajes principales que ahora se hacen cargo de la compañía y se van de retiro para resolver las diferencias que hay entre el estado. Este pastelazo está mal hecha, fuera de Diana Bobbio, que es una gran comediante, creo que todos los demás están sobreactuados, el guión es obvio, chistes escatológicos, no, 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 no. No la vean, por favor. Siguiente película que no vale la pena, posición número 6, también es mexicana, lo siento, se llama Doblemente Embarazada 2, porque necesitábamos una secuela de Doblemente Embarazada que la verdad es que tampoco era una joya, pero era divertidona, se acordarán, era una película con Maite Perroni que no regresa a esta película porque, pues, su personaje fallece en aquella, sorry por ese spoiler, pero ya, ya pasó hace varios años. Y en esta ocasión nos encontramos a los personajes de Matías Novoa y Gustavo Egelhav, quienes eran los padres de las bebés de aquella película y, bueno, ahora ellos son una especie de dupla disfuncional que creen que a lo mejor les está haciendo falta una mamá a sus hijas, así que deciden irse de vacaciones con las candidatas para elegir a la más adecuada. ¡Es malísima! Incluye por ahí a Michelle Renaud que, pues, no es tan buena actriz, al menos no en esto y, de nueva cuenta, chistes malos, fáciles, no tiene nada que contar esta película, todo mal. Posición número 7 para Persuasión. Esta versión reciente de este clásico de Jane Austen protagonizada por Dakota Johnson y Henry Golding y, miren, es una pena porque Jane Austen tiene grandes novelas, Persuasión es una gran novela de nueva cuenta es una historia de amor pero aquí fuera de que Dakota Johnson le echa muchísimas ganas como actriz, la película no entiende qué quería decir la propia Jane Austen y no entiende qué quiere decir al retomar esta historia. Así que es aburrida, es lenta, intenta temer rompimientos de la cuarta pared, no lo logra, mal, mal, mal. Posición número ¿qué vamos? ¿8? 8 es correcto para Pinocho, esta versión en live action del clásico que nos regaló Disney y que se suma a las versiones fallidas como en su momento lo fue Dumbo. Es la historia de Pinocho que ya conocemos, ¿cuál es su problema? No sabe de qué nos quiere hablar. Esta película se ve muy bonita, tiene bonitos momentos, tiene sus ocurrencias, pero es aburrida y no tiene un propósito claro. ¿Qué nos quiere decir de Pinocho? ¿Qué nos quiere decir de la vida? No es emotiva como si lo es la película animada que sí es un clásico. La verdad es que es una pérdida de dinero, de tiempo, de recursos, de actores, porque tiene a Tom Hans y tiene Cynthia Eribo, pero al final fíjense que la mejor manera que puedo decirles es que si Pinocho es una marioneta con alma de niño que se convierte en niño, esta es una marioneta vacía. Así de sencillo. Siguiente mala película, peor película de 2022, se llama ¿Qué culpa tiene el karma? Y es un karma ver esta película. Es una película mexicana, es una comedia romántica con Aislinn Derbez y es malísima. Es sobre una joven que cree que hay un karma por ahí con su hermana, que se lo echó ahí cuando eran niñas y que está tratando de liberarse de todo esto. Mala, 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 llena de clichés, de lugares comunes, no propone nada. Ahórrense que culpa tiene el karma o limpien el karma bien. Siguiente recomendación, la cabeza de recomendación, bueno, antirecomendación, la cabeza de la araña. Fíjense que esta película fue una gran decepción porque es un thriller y hay una idea por ahí buena que no cuajó. Tiene un buen elenco, tiene a Chris Hemsworth, a Miles Teller y a Juni Smollett. Es sobre una facilidad alterna donde están algunos prisioneros que están siendo sometidos a ciertas pruebas y bueno, estas pruebas se salen de control. Estéticamente tiene buena propuesta, creo que el personaje de Chris Hemsworth no está tan mal, tiene una propuesta por ahí interesante, pero la película al final no cuaja, no trata de nada, no dice nada y es una pérdida de tiempo. Y la última peor película de este año que yo decidí agregar se llama A Través de Mi Ventana. Esta es una adaptación de esta historia de Watt Pack y es una versión más juvenil de estos romances tipo 50 sombras de Grey, tipo 365 días, pero en versión adolescente. Es malísima, 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 es de factura española y más allá de que es malísima, es terriblemente misógina, habla de un amor tóxico, ¿por qué contamos historias así? ¿por qué no contamos historias que nos hablen de un amor de manera mucho más inteligente y no que nos hablen de la toxicidad y que la idealicen? Eso hace A Través de Mi Ventana. Así que no la vean, por favor. Yo sospecho que nos llegará una parte dos, pero no, 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 no. No hay que estar perpetrando ni dándole espacio a este tipo de historias que de veras no, no son críticas en ningún sentido y que además están hablando negativamente, como también lo hace After, ¿no? ¿Se acuerdan de esta serie de películas? Pues es como una After más. Esto fue para mi gusto lo peor de 20, 22, 365 días, la que ustedes quieran, que están en Netflix, Soy tu fan que está en Star Plus, por si ustedes quieren corroborar lo malas que son estas películas, Indómica y la burbuja de Netflix, en Bigs Plus, Mis Reyes contra Godínez 2, El Retiro, Doblemente Embarazada 2, que también está por ahí, Persuasión que está en Netflix, Pinocho que está en Disney Plus, ¿Qué culpa tiene el karma? Spiderhead o La Cabeza de la Araña y a través de mi ventana en Netflix. Sí, mucha cochinada de Netflix, pero también ya vieron que hay buenas películas en Netflix, por eso está por ahí mi top 10 de mejores películas de Netflix 2022. Agregarían alguna más por aquí, la verdad es que había muchas más en esta lista, pero aquí sí hice el esfuerzo de que fueran 10. Agreguen ustedes más en la descripción, denle like este video, coméntenlo y compártanlo.